La Federación Estadounidense de Maestros pidió al Congreso que promulgue medidas para reducir la creciente violencia armada en esa nación norteña. Medios de prensa locales destacan que la agrupación abogó por la prohibición de los rifles de asalto. La Federación de Maestros pidió también apoyo de salud mental en los centros docentes. Según informes oficiales, este año se han producido más de 33 mil incidentes con armas de fuego en Estados Unidos, con un saldo de 8 mil 750 muertos y más de 17 mil heridos. Gracias por ver el video.